Este vehículo azul oscuro marca Fiat de placas BGC 155 de Santa Fe de Bogotá fue dejado abandonado por su conductor hace más de dos meses en el barrio Sesquicentenario. Luego de este tiempo y gracias a los vecinos, el vehículo fue retirado por unidades de la Policía Nacional. Por entorpecer el normal tráfico en el sector del Sesquicentenario, dejando abandonado este automotor, al propietario le decimos que así no es.